Hola, buenas gente. ¿Qué tal estamos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y hoy, pues, trajeron gameplay navideño que cada año tengo la costumbre de hacer, pero esta vez más que navideño es de fin de año. Pero bueno, mezclando los dos en una sola, vamos a ver qué tenemos para hoy. Bueno, entrando ya de una sola al juego. No sé, pero me va a dar una nostalgia entrar aquí a este lugar. Mira que esta va a ser la última vez que todos deberíamos de hacer esto. Darle click aquí y permitir. Así que, no sé. De acuerdo, vamos a entrar aquí y, pues, no entré con mi cuenta de verdad porque estoy más que fuerísima. Quiero hacer una sorpresa para ver cuántos me creen. Sería así como un troleo parte 2, el que hice hace como 3 años y medio, o casi 4 años. Así que vamos a ver qué sale aquí. Me voy a hacer una cuenta y se va a llamar It's Hell. Bueno, listo. ¿Cómo que esto ya está usado? Para reclamar mi nombre. Qué locura. No, ¿cómo que ya está usado mi nombre? ¿Qué les pasa robando mi nombre? Vamos allá, gente. A ver qué sale hoy. Oh my god, tengo que crear un personaje. Vamos a ver. Ahí, por los buenos inicios, volviendo a los buenos tiempos, ya por hace 7 años. Oh my god, el tutorial de vuelta. Su abuelo fue un famoso pescador. Sí, lo que todos sabemos ya. No venimos al tutorial. Bueno, sí, sí, ya gracias. Yo sé cómo pescar. He atrapado más o menos unos 70 mil pesos en toda mi vida en este juego. Gracias. Gracias, jefe. Gracias. Voy a guardar estas monedas. Les voy a enseñar en este video a jugar sus fichados desde cero. No, mentira. Nadie juega esto. Nadie va a jugar esto después de pronto. Bueno, a lo que vamos. ¿Por qué estás haciendo un video de este juego? ¿Por qué estás grabando esto? ¿Qué piensas hacer hoy? Bueno, yo sé que no hay mucha gente conectada como antes, pero quiero ver qué pasa. Si me voy siendo nivel 1... 9 jugadores. Aquí no me va a salir nada. No sé ni por qué estoy grabando esto, la verdad. Ayer era 28 de diciembre. Se cumplió un año desde que me salí de este juego. Y, pues, pensaron que por ti a los inocentes le estaba haciendo la broma. Quiero ver si hay alguien que conozco. A ver. No sé nada. No sé nada. Yo me voy a quedar aquí parado un rato a ver si alguien me ve mi nombre y me dice algo. Yo, para mientras, quiero ponerme un mejor traje. Vamos a empezar, pues, diciendo algo. A ver si alguien así llamó la atención. A ver, es que aquí... No sé si el juego cambiaron las reglas desde que me salí. Aquí está. No tengo nada que decir. No llamó la atención. Cambiaron las reglas del juego desde que me salí. Y ahora el juego se trata de venirse a estar aquí parado. No entiendo. A ver, yo te vendo. Yo te vendo. ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? No, no me dice a mí. ¿O sí? ¿No se dio cuenta? Sí se dio cuenta y me dejó votado por eso, ¿verdad? ¿Cuántas tienes? ¿Dos mil? Manda. Debería subir a nivel 10 para que me tomen en serio. ¿Tienes el nombre de un youtuber que conozco? Sí. Ese soy yo. A ver, ¿qué me dice? Mira, capaz me sale tan mal, tan fe y de esto que me va a creer. Supone que nadie me debe de creer. Mira, ya me está contestando el mensaje. Me creyó. Me creyó. ¿Por qué me crees? ¿Por qué me crees? Se supone que la idea me tiene que decir. No, no eres tú. Falso. Qué fake aquí. Siempre me sale mal el trollear un ficheado porque siempre me creen. No, no. ¿Por qué está cerrada la pescadería? Si es. ¿Por qué está cerrado ahí? Ah, porque soy nivel bajo. Estoy loco, ¿no? Tiene que ser nivel 1. No. Te estoy vendiendo conchas. No niveles. Solo les da risa. ¿Qué pasa? No, no, no. No sé ni qué decir ya. Mira, me rindo. Paso 2. Subirte nivel. Típico. 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 Gracias. Oh my god, se puso interesante en ninguno de mis 5 años de juegos seguidos, tuve una conversación así con alguien. Soy un viajero, voy y vengo, pero por aquí paso solo una vez, que poético yo. Ah, no me va a decir nada, se quedó pescando y me ignoró mi poesía, después de que vino a hablar de amor, solo me ignora, ayudándole mis mejores consejos. Estas son las mejores cosas que ustedes pueden hacer en este juego, cumplir misiones y mejorar el árbol de dinero, sí, y criar peces para ser millonario el Rex. No tengo dinero, pero estaré millonario. Oh my god, Santa Claus, se me había olvidado que cada año ponen esto. Sí, interesante. Oh my god, y para mi puntería, él está dando una moneda de gracias. Un buen día para venir aquí, no hay nadie, un chico random llega y me dice que quiere hablar cosas de amor, y después me ignora, y después me persigue. ¿Qué? Oh my god, cuánto ha cambiado esto? Nada. Uy, ahí viene, mira, me va a seguir persiguiendo. Oye, cálmate una vez, voy a subir a nivel 20 de una sola, van a ver. Uy, hay más gente en la playa, vamos a ver qué sale hoy, pero si no hay nadie. A ver quién era, este verdad, así si era este. Ya tengo más nivel, ¿ya me compran las conchas? Necesito a nivel 10. Para vender conchas necesito a nivel 10. Solo lo mismo saben decir. Si supieras que soy nivel 190, que soy la ficheo wiki andante, no me estarías diciendo que necesito ser nivel 10. Es broma. Hola, decoración navideña, qué bonita. Un saludo. ¿Qué pasa? Pero es que entenderán, entenderán por qué salí corriendo de Lake Town. Típico, te quedas a un punto de subir de nivel. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Siempre me pasó. Vamos, este es el juego más fácil del mundo, mira. Es un nivel 5. Oh my God, mira, un nivel 5 ahí compitiendo. Competitivo. Un evento. Bueno, pues ya era mucho. Hice como 800 misiones. Subí 7 niveles. Ya ni siquiera sé por qué sigo aquí. Pero bueno, solo para terminar, que bueno, por el recordatorio de que hace un año me retiré de este juego, pues solo volví a entrar ahorita para ver qué pasaba. Lastimosamente no salió mucho lo que planeaba porque no hay gente. Como ven, ya no hay nadie jugando esto. Lastimosamente el juego que pues me entretuvo por mucho tiempo. Así que eso, gente. El juego está terminando de salir y pues, o sea, me refiero a... Todos tienen la duda de los que todavía juegan esto. Por eso en gran parte estoy haciendo el video. Porque hace dos años anunciaron de que Flash iba a dejar de funcionar. Entonces, para los que tienen la duda, por eso hago el video. Más allá de los trolleos y todo. Y también conmemorando el año de que me salí ya de esto. Es riesgoso de que sigan jugando. Es cierto de que tal vez se habrán visto en algunos sitios de que pueden jugar si no actualizan su navegador y todo eso. Y ustedes si quieran seguir jugando. El juego debía ser cerrado, la verdad. Incluso en la página oficial de Hichao, que era mi fuente anterior. O sea, para mis videos anteriores. Ahí dijeron que bajo su propio riesgo van a jugar ustedes si quieren. El juego no va a cerrar por su parte. No es el juego en sí que está cerrando. Sino que es la plataforma en la que se ha desarrollado este juego. Entonces, yo creo que ya muchos se habrán informado del tema. Y por si acaso no, yo les recomiendo no jugar. Porque si ustedes siguen usando Flash. Flash para que se entienda. Una empresa ha creado lo que es Flash. Es una plataforma. Esa empresa ya no soportará, ya no dará soporte. Me refiero a con eso de que ya no estarán cuidando de la gente que esté usando esta plataforma. Es decir, de que hay riesgos. Y ahí sí podrán filtrarse de verdad. Información, hackers, cualquier cosa. No será nada seguro. Por eso mismo es que bajo su riesgo siempre se les dice. Pero no le explican por qué es riesgoso. Entonces, solo más o menos ahí por encima les estoy explicando lo que está pasando. Y pues eso, mi consejo es no jugar. Porque aparte de que el juego ya perdió su vida. Es inseguro. Así que con ese mensaje, gente, me despido del video. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Ya más tarde. Sé que los subs que se me están siguiendo con Roblox. Estaban esperando el video de los ganadores de la actividad de Discord. De los dibujos. No se preocupen que no se pospone el video. Justo ahorita, después de subir esto, voy a empezar a grabar el otro. Así que los vere más tarde, gente. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a la gente de Fichao. Que si acaso están entrando a este video solo por lo que estoy haciendo. Así que eso. Chao. Chau. Chau. Hasta la próxima. Fui. ¡Gracias!